Un hombre acuchilló a su padre en su vivienda en Sweetwater. Aparentemente el joven tiene problemas mentales o con las drogas, pero aún no se ha revelado oficialmente cuáles fueron los motivos que lo llevó a cometer semejante crimen. Diana Montaño está en el lugar donde sucedió todo. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Sweetwater, exactamente en la avenida 112 con la calle Terras, enfrente de una vivienda en donde esta mañana alrededor de las 9, un hombre llamado Roberto Hernández de sólo 28 años de edad acuchilló en varias ocasiones a su padre, el señor Ramón Hernández de 64. Algunos familiares nos dieron sus impresiones de lo sucedido. Él lleva, tiene problemas muchos años ya, drogadicción y esto es lo que da la droga. Y el sistema de justicia de este país no ayuda a los padres tampoco. Y los padres a veces nos ayudan ellos mismos, así que, pero es un problema que ya viene de muchos años y ya parece que está llegando al tope ya. Algunos vecinos también nos dieron sus impresiones. Estamos en una época malísima, la juventud es la juventud, no se puede impedir mucho. Los padres no tenemos culpa de lo que nuestros hijos hagan. Yo sé que la esposa es peluquera, que es una muy buena familia y todo. Muy buenos vecinos. Y muy buenos vecinos, pero he oído decir que el hijo tiene problemas de droga, eso es una mala. La policía de Sweetwater está tratando de localizar a este joven, ya que, según tenemos entendido, se subió a la camioneta de su padre y huyó en ella. El señor se encuentra recuperándose en el hospital. Soy Diana Montaño, América Noticias.